Yo tengo sed y me la tengo que saciar Contigo, tú eres el agua que me gusta Tú eres el vino que yo pido Despísteme, mira que seca está mi piel sin ti Que se cuesta mi corazón, ningún licor me sabe a ti Despísteme y en la humedad que guardas por ahí Mojame y dame bebé, que estoy por esta sed A punto de morir Yo tengo sed La sed más grande que jamás había sentido Y no hay poder que me la calme Ningún licor lo ha conseguido Despísteme, mira que seca está mi piel sin ti Que se cuesta mi corazón, ningún licor me sabe a ti Despísteme y en la humedad que guardas por ahí Mojame y dame bebé, que estoy por esta sed A punto de morir Y yo que me la llevé al río Creyendo que era soltera Pero tenía marido La luz del entendimiento me hace ser más precavido Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos La mitad llenos de lombro, la mitad llenos de frío Y aquella noche corrí Y aquella noche corrí el mejor de los caminos Juntado por tranca fina, sin riendas y sin estribos Y no quiero decir por hombre cosas que ella me dijo Porque teniendo marido me dijo que era soltera Cuando la llevaba al río Era una noche de luna, Naila lloraba ante mi Ella me dijo con ternura, que me amaba con locura Yo le pregunté por qué lloraba Y ella me contestó así Ya, mis caricias no son buenas Ya no soy Naila para ti Ya, me entregué con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila, di por qué me abandonas Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Me lo contaron ayer Las lenguas de doble filo Que te casaste hace un mes Y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso Se hubiese puesto a llorar Yo, cruzándome de brazos Dije, que me daba igual Nada de pegarme un tiro Ni acosarte a maldiciones Ni apedrear con mis suspiros Las rejas de tus balcones Que te has casado Buena suerte Vive cien años contenta Y que a la hora de tu muerte Dios Ni te lo tome a cuenta Que si al pie de los altares Mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre Que no te guardo rencor Mas como tu novio es rico Te vendo esta profecía Allá por la madrugada Soñarás que fuiste mía Y recordarás Y recordarás la tarde Que mi boca te besó Y despertarás llorando Y te llamarás cobarde Cobarde Como te lo digo yo Porque aquel Aquel que no fue ni tu novio Ni tu marido Ni tu amante Ha sido quien más te ha querido Y con eso mi amor Con eso tengo bastante Y no le pido yo al cielo Que te mande más castigo Que estés durmiendo con otro Y estés soñando conmigo Naila Di por qué me abandonas Canta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Sin tu amor Se me parte El corazón No es tu amor No es tu amor No es tu amor Y no es tu amor Chau Esa es una granja Ya valió madre, compadre Ese p***e huerotote Te anda ganando la potranca Compadre Agárrate el acordeón Muchachos, vamos a cantarle una cancioncita A ese mal amor Sabes Mejor que nadie Que me fallaste Que lo que brujo me diste Se te olvidó Sabes A ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amara Igual que yo Ya no estoy De razones Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero Que seas feliz Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Y que llore Y que llore ese acordeón Ramiro Ahí les va Dile Dile Al que te pregunte Que no te quise Ay, dile Ay, dile Que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí La culpa De lo que pase Cúbrete Cúbrete tú Cúbrete tú La espalda En mi dolor Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Un mes ya sin trabajo No tengo dinero Y no puedo invitarte Ni a dar un paseo Quisiera ser un Dios Para regalarte el cielo Pero por más que intento No logro despegar Del suelo No creas Ni de broma Que yo Ya te olvidé Sucede Que la suerte Me abandonó Otra vez Quisiera ser un rey Para regalarte el trono Pero soy solo un hombre Así como me ves Pero de todos modos Estés en donde estés Hoy te escribí Esta canción Para que sepas Que no te olvido Estoy pensando en ti Te quiero mucho Perdona No te invito a cenar Porque no tengo más Que esta canción Y el corazón Lleno de amor Si te parece poco Tengo también mi lecho Y aquello que recuerdo Te hacía enloquecer Sabes Yo no lo olvidaré Jamás Hoy te escribí Esta canción Para que sepas Que no te olvido Estoy pensando en ti Te quiero mucho Perdona Perdona No te invito a cenar Porque no tengo más Que esta canción Y el corazón Lleno de amor Si te parece poco Tengo también mi lecho Y aquello que Recuerdas mi amor Te hacía enloquecer Y no se me quiebre Mi fin Mejor cátenle Y ahí le voy Mi lupe Aquí vengo Amigo mí Con el alma Maltratada Quiero pedirte Un consejo Que me sirva Para olvidarla Tú Que conoces Más de amores Y de penas En el alma Mira Amigo Filiberto Las hembres Nos traen volando A mí también Me han herido Pero me siguen gustando Cuando un amor Las mujeres Van y vienen Vale la pena Llorarlas Así que ya lo saben De nada De nada Entonces ¿Cómo la olvido? Pues búscate otra Muchacha Las mujeres Van y vienen Vale la pena Llorarlas ¿Qué voy a hacer Si ya no tengo Tu amor? Ah ya sé Me perderé en otros brazos Y buscaré en otros labios El sabor de otra mujer No Mejor no Eso no me saldrá Porque al sentir Otros brazos Y probar miel de otros labios El niño en nuestra casa Te voy a hacer Para arrancarte de mí Ah ya sé Voy a buscar mis amigos Y dejaremos sin vino Todos los bares de aquí No Mejor no Eso a mí enana me ayuda Porque la sonrisa tuya Y esa boqueta tan pura En mi delirio me abruman Aunque no me quieras Te seguiré recordando No me queda otra salida Que esperar a ver Si un día Tú regresas a mi lado Aunque no me quieras Ya te seguiré teniendo Aunque sin mis fantasías Y un sueño que te hago mía Y te seguiré queriendo Aunque no me quieras Te seguiré recordando No me queda otra salida Que esperar a ver Si un día Tú regresas a mi lado Aunque no me quieras Yo te seguiré recordando Yo te seguiré teniendo Aunque sin mis fantasías Y un sueño que te hago mía Y te seguiré queriendo Aunque no me quieras Pero no me quiero Cosas tan preciosas, que me das y que te doy, por las cosas tan hermosas, que han nacido entre los dos, por los sueños hoy sabemos, que se van a realizar. Porque si nos ofendemos, al final mal nos queremos, no nos vamos a olvidar. No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo. Nuestro amor ha de durar, y al llegar nuestro final, vamos a morirnos juntos. No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo. Nuestro amor ha de durar, y al llegar nuestro final, vamos a morirnos juntos. Nuestro amor ha de durar, y al llegar nuestro final, vamos a vernos juntos. Nuestro amor ha de durar, que jamás nadie me dio, yo te adoro con dulzura, de mi amante corazón. Es por eso hay tantas cosas, que sentimos al amar. Porque somos diferentes, al criterio de otras gentes, no nos vamos a olvidar. No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo. Nuestro amor ha de durar, y al llegar nuestro final, vamos a morirnos juntos. Nuestro amor ha de durar, y al llegar nuestro final, vamos a morirnos juntos. No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo.